Ay, trece, trece de maña, cuando me encontré contigo Ay, tu boca de manzana y tus labios de cosillo Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío Que borraron diferencias de lina y apellidos Bendita sea la madre, la madre Que te ha parido Que solita se quedó para darme a mi un jacinto Que alegraba su jardín Dios de gloria para el mío Quieres que vaya descalza Yo me iré por los caminos Quieres que me abra las buenas para ver Si doy contigo Haré lo que se te acabe Ay, lo que más de tu capricio Que es mi corazón cometa Y en tu mano está lo brillo Que es mi sin razón campana Y tu voluntad sonido Ay, trece, trece de maña Cuando me encontré contigo Por tu querer, vida mía Muy borracha, muy borracha de cariño Yo te quiero con el alma Y de noche adulto al trigo Al atardecer te quiero Cuando se callan los niños Madrugada, tarde y noche Por los siglos de los siglos Ay, trece, trece de maña Clarín de amor y Dios mío Por la sangre me corría Un toro de escalofrío Que dejó mi alma clavada En la plaza del suspiro Quieres que vaya descalza Yo me iré Por los caminos Quieres que me abra las venas Para ver Si doy contigo Lo que se tienta Ay, lo que manda Es tu capricio Es mi corazón cometa Y en tu mano está lo brillo Que es mi sin razón campana Y en tu adulta sonía Ay, trece, trece de maña Cuando me encontré contigo Aj, trece, trece de maña Vas, trece, trece de maña Lo que manda Lo que más no estoy En tu aman A la intención